El marcador Ahora lo vamos a poner aquí ¿Y para qué es el... ¿Qué buscas al correrlo? Este... Ver la cantidad de DNA que extraje de una muestra ¿Y se ve? Sí Ahí se ve azulito Ahorita que ponga en la otra ¿De cuánto es la micropipeta? Ahí estoy poniendo 3 microlitros de la muestra Y le pongo un colorante Para que este... Para que se pinte el DNA y podamos verlo ¿El microscopio? No, 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 en un este... En una lámpara de UV Ah, tiene cromóforo o algo así Es uno especial para... Mira, este sí se va a ver Así sí se alcanza a ver, ¿no? Sí, más o menos Lo acilito ahí ¿El gel de qué es? De agarosa ¿De qué? De agarosa Es una gelatina cualquiera Nada más que es este como procesada para que no esté tan, tan... ¿Y la cianobacteria qué es? ¿Cómo que qué es? O sea, ¿de dónde vive o qué? Ah, son de cultivo Estas muestras son muestras de cultivo ¿Y dónde llegas a encontrarlas? Yo creo que... Yo creo que esta... Estas son de... Ya sea de ambientes extremos Y de agua dulce ¿Y qué pasa si le das a una persona a tomar tantita? De la cianobacteria Pues si no es tóxica no le pasa nada Pero si es tóxica sí Ahorita se está revisando a ver si... Porque probablemente todas las cianobacterias lleguen a presentar cierta cantidad de toxinas Pero como es muy baja la cantidad pues no... No se ha como reportado, ¿no? Ahorita los únicos que tienen los que se han reportado, por ejemplo, son los que están en... En Xochimilco, en el agua de Chapultepec O sea, esta cianobacteria la encuentras como en el ambiente cotidiano, ¿no? Ajá Entonces no necesitamos ambiente estéril ni nada de eso No, aquí ya nada más como es puro DNA O sea, que yo vengo bien sudado, mugroso y todo eso no pasa Ah, no importa No nos contaminamos No, no, no Ambiente seguro No, esto ya es puro DNA Ajá Porque este... O sea, pero este DNA no interactúa como con nosotros No Ah, ok No es así No, 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 si yo me tomo este DNA no voy a matar Porque ya ves que hay como virus que están hechos como de un DNA desnudo, ¿no? Ajá Que nada más porque pasas al lado de él ya te pesco No, 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 este no Ah, ok Además el virus lo que tiene es de que necesita una célula viva Ah, tú sí sabes, tú sí sabes Entonces si está, este, si está así, no importa La maestra en ciencias, la presumo Porque te vas a subir a mi WhatsApp Ok ¿Y eso qué es? Esta es una cámara de electroforesis Y aquí vamos a, este, correr el gel Para que la muestra de DNA baje y podamos, este, nosotros verla Órale Hice una escalera de, este, un marcador Ajá En donde nos va a decir más o menos el peso aproximado de la, de la, este, del tamaño de DNA que extrajimos Que son aproximadamente más de 1500 pares horas Ay, ay, ay ¿Y el microscopio? ¿Necesitas un microscopio en cualquiera? ¿O haces en, para observarla? Para observarla, este, con un microscopio estereoscópico Ah, o sea, no necesitas como el de rayo láser y todo eso Pero si tú quieres observar, por ejemplo, ya las, este, las estructuras internas Ajá Cómo está la, este, en la regla tilacoidal, este, la pared de, de la, de la célula Ahí sí necesitas Ah, y otro tipo Otro tipo de, este Ok De microscopios Vale, pues saluda Aquí andamos en el laboratorio Miren, se ve todo La campana La campana de extracción Estas cosas Está bien A ver, la voy a poner